...llamada a contrarrestar la represión criminal de Israel. Octubre 22 de 2001. Solidaridad con la resistencia popular palestina. Cortemos todos los lazos militares con Israel. 100 ciudades en 25 países se sumaron a las acciones de solidaridad WVABDS el pasado fin de semana. Un objetivo clave de las acciones de solidaridad es contrarrestar el riesgo, el sesgo de los medios. El pueblo palestino continúa enfrentándose a la ocupación, a la política de apartheid israelí con manifestaciones, infinidades de acciones creativas que tienen lugar en más de 65 localidades en toda Palestina austríaca, en los países árabes vecinos. Algunas manifestaciones han convocado a más de 20.000 personas. Ese levantamiento es liderado por una generación de valientes jóvenes Davides palestinos que no se dejan intimidar por la brutalidad de Goliat Israel. Están afirmando su derecho a la autodeterminación y a la libertad. Es una respuesta a la escalada de ataques criminales de Israel. A la limpieza étnica de la población palestina. La respuesta de Israel a esta rebelión popular masiva contra la opresión ha sido criminal e implacable. Desde el 1 de octubre, más de 49 palestinos han sido asesinados por las fuerzas de ocupación, incluidos 10 niños baladeados en las manifestaciones o ejecutados. Ahora te toca, guapa. La segunda parte, se la dejo a la segunda generación de palestinos. Unas 500 personas han sido heridas con munición letal y balas de acero forradas en goma. Entre miles de heridas, entre miles de heridas más. Israel también ha escalado su política de castigo colectivo contra las comunidades palestinas, especialmente Jerusalén, este ocupada, incluyendo la ciudad vieja y Hebrón. El Comité Nacional Palestino de VDS, una amplia coalición de gremios y organizaciones palestinas que lidera el movimiento rural de VDS, hizo un llamado de la semana pasada a una ola de solidaridad con la resistencia popular palestina contra la injusticia. La ola se llamó Solidarity Waves BDS. Llamó específicamente a las personas de consciencia a traducir su solidaridad en campañas de presión sobre gobiernos, instituciones y corporaciones para que pongan fin a su complicidad con las atrocidades, atrocidades y violaciones del derecho internacional por parte de Israel. La ola de solidaridad está creciendo en todo el mundo, es impresionante. Decenas de miles de personas en cien ciudades salieron a las calles para decirle a Israel que tendrá que rendir cuentas por sus crímenes contra el pueblo palestino. Pero la cobertura de los medios convencionales sigue siendo fuertemente sesgada, repitiendo como el oro las propagandas israelí, sacando la actual rebelión palestina del contexto del colonialismo israelí e invirtiendo los roles de víctima y victimario. La BNC espera trabajar con activistas y sociedad civil internacional para garantizar que las protestas populares y la acción de apoyo a la resistencia popular palestina siga creciendo e incluya la difusión de los medios de comunicación. La voz del pueblo palestino y de los millones de personas alrededor del mundo que apoyan nuestra lucha por la libertad, la justicia y la dignidad debe enfocarse y ser lo suficientemente fuerte como para contrarrestar la maquinaria bien aceitada de la propaganda israelí y romper con el enfoque sesgado que predomina en los medios. También debemos mejorar nuestra presencia en los medios y redes sociales y usarlos para compensar el desequilibrio en los medios corporativos. Con más urgencia tenemos que aumentar la presión sobre gobiernos y empresas para que corten sus vínculos con las puertas de seguridad, las compañías armamentísticas y los centros de investigación militar israelí. Como demostró la lucha contra la patria de Sudáfrica, es necesario un embargo militar para debilitar el régimen de opresión. Cuando Israel ataca a los manifestantes palestinos matándolos en la calle utiliza armas importadas de todo el mundo. Cuando impone un cierre total sobre barrios enteros y sofoca a la población palestina de Jerusalén para forzar la salida a la calle está testando nuevos y sofisticados mecanismos y tecnologías de represión y control que luego venden como probados en el terreno con altas ganancias. Israel exporta su modelo patentemente criminal de militarización y fortalece la represión y las políticas discriminatorias en todo el mundo. Al importar o exportar armas a Israel o a realizar investigaciones militar o cooperación con sus universidades, los gobiernos e instituciones están permitiendo que Israel continúe con su régimen de presión y dándole luz verde para actuar con impunidad. Unámonos para continuar nuestra ola de solidaridad con la resistencia popular palestina y actuemos para terminar con el apoyo internacional al sistema de ocupación, colonialismo y al parte israelí. ¡Viva Palestina! Seguiremos en la lucha y es una concentración más en solidaridad con el pueblo palestino pero lo que estamos intentando es que el tema del BDS, el boicot, las desinversiones, las sanciones es lo que tiene que funcionar porque si no esto es un año, otro año y otro año. Es decir, entendemos que el boicot, por eso cuando la gente dice hay que hacer boicot al tema cultural, cuando vienen cantantes, cuando vienen músicos, cuando viene gente de las letras, hay que hacer el boicot completo a menos que esa gente esté condenando lo que está pasando en Palestina, cosa que no hacen. Entonces nosotros seguiremos haciendo el boicot a todos aquellos grupos, sean de teatro, sean de la literatura, sean cantantes, lo que sean, en el tema de ser solidarios con el pueblo palestino. Pues nada, daros las gracias a todos y a todas y bueno, pues si tenemos que volver a convocar, pues ya os haremos el llamamiento. Gracias. Gracias. Una versión. Gracias. 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 Gracias.